Vale Sí, sí, sí Creo que está para allí No, negativo, creo que está para allí Si es que ni siquiera sería un puto mapa No, 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 no Para allí no, Megan Está para el otro sitio El área 51, sí, sí Esto parece el área 51, tenéis sazón Vaya tú, mi tío Que me ha dejado aquí un coche Venga, el SPD, que era el coche confiscado No, es broma, no puedo Esto tiene que ser Una puta broma Esto tiene que ser una puta Ay, llévame al hospital, por favor Llévame al hospital Por tu madre Aguante Aguante, aguante Lléveme al hospital, joder Le llamas al hospital Pero cuidado, no le empu... Ah, perdón Llegamos al hospital O esperamos a la ambulancia Pues era buena idea que llamaras a la ambulancia Ya llamé, pero no sé si va a tardar mucho Llama y dile que va a ir una rebel roja Toda hostia con una herida De urgencia Ya dije, venga rápido No sé si venga Pero capaz, mejor si llamamos nosotros La llamamos Claro, coño, que digas que va a llegar una rebel roja Ah, vale, vale Pero Chris está ahí Yo le sigo Pero que no me sigas Que llamas al hospital Hostia Yo despejo el camino Pero que llamas al hospital No se entera Yo lo mato Médico, por favor, un médico Un médico, por favor Un médico, hostia Me quedo con la sanidad de pago Y en su putísima matriz ¿Dónde está cuando se le necesita? Tesa Eh, dime ¿Qué hacemos aquí? Eh, pues que... Es una larga historia Ah, pues cuéntamela ¿Qué hago en el hospital? Si yo estaba ahí en casa Eh, pues yo salía de trabajar Había un mexicano contigo Que estabas desmayada en el suelo Te pregunto unas cuantas hostias No reaccionabas Te traje al hospital El mexicano no se enteraba de una mierda Entonces el médico no vino Y pues ahora estamos aquí Ah, o sea que nos han trasladado A otra planta Sí Y yo tengo la pistola encima Y como me pille la policía ahora mismo Me revienta la cabeza Así que nos vamos yendo, eh Vale Oye, gracias por estar aquí Pero buen imperio Hola, bueno, bueno Hola, Amanda Hola, Cherry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te creas Yo he unos días parado De cuando hay que venda la gente Si alguien me decía algo Que no, hombre ¿Cómo andas? Pero lo único que me he encontrado por ahora Es un tío Es un tío Me gusta muy bien todo Sí, nada Me lo va a soltar Que conduzco como una loca Y que debería dejar de conducir Tú no le hagas caso a los tíos Nada pasa de ellos Yo ya no estoy para esas cosas Que aún tengo algo que contarte Aunque es negro Que me he tatuado Pero algo más Pues bien Pues bien, estaba aquí socializando un poco Que llevo dos días trabajando a tope Y tenía ganas de ver a la gente Ah, eso está bien Yo te tenía que contar lo de la iglesia Que ayer no te lo conté Es verdad, cuéntame, cuéntame Y bueno, que me envió un mensaje No, no bueno Dice que soy increíble Pero que no está interesada en nada Bueno, pues si no está interesada en una relación ¿Qué te parece ser amiga suya? Y empezar por ahí Hombre, a ver Algo bien tiene que ser con él Porque después de no mirarme Necesito que ese hombre esté en mi vida Pues, ser su amiga, poco a poco Eh, bueno, cuéntame A ver, sí, sí, sí Espera, vamos a bajarnos Que te cuento con tranquilidad A ver, el tema es que Supongo que sabes que ayer hubo un incendio en la montaña En una iglesia Eh, sí Bueno, el tema es que te comento, ¿vale? A ver, espera Es que tengo que sacar el móvil Porque me enviaron unos SMS Y claro Como me los mandó ¿Quién me los mandó? Me fue todo un poco raro Y dije ¿Quién te los mandó? Eh, Amanda Y no sé Y Amanda era Una chica de pelo azul Del lado Ah, sí Me suena Sí, sí, sí A ver, que tengo unos cuantos Mira El tema es que cogió y me envió Te leo el textual Mira, mira, mira Mira el móvil Mira Mira Pone, mira Cherry cielo Cuando estés por el norte Ten cuidado Si ves a un hombre entero de negro Que se hace llamar el pastor Que se ha llevado a Buster Y le ha hecho algo raro Por suerte lo han recuperado Yo, claro Como puedes ver Puse que había pasado Dice que no lo sabía muy bien Que le había avisado el abuelo Yo le pregunté Donde estaban y me dijo que había ido junto a Tren A contárselo A ver, a ver ¿Quién es ese pastor? ¿El que está aquí cada dos por tres Haciendo de cura? Sí, es el tío con pita raras Esa, sí Y ese que dice ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Es que no me entiendo Claro, claro Es que Amanda me dijo Que tuviera cuidado con él Que había secuestrado a Buster ¿Que había secuestrado a Buster? ¿Y quién es? Sí Eso no lo sé Pero claro Por eso me pareció raro Es que yo no sé quién es O sea, seguro Seguro que si le veo Si quién es Porque seguro que es de aquí del norte Pero que tal Entonces claro Como puedes ver Me avisa y me dice Que él va a ver a Trevor Sí Yo le dije que me avisa Esperate, esperate El pastor ha secuestrado a Buster ¿Tenéis pruebas de eso? Yo qué sé A mí solo me envió un SMS Eso te lo dijo Amanda Claro, claro No lo ves aquí Vale ¿Y quién se lo fue a contar a Trevor? Por lo que ella me dice Fue Fue ella con alguien ¿Y para qué se lo fueron a contar a Trevor? ¿Qué le importa a Trevor? Eso es lo que yo no entendí Claro, entonces el tema Yo sé que sabes cómo es Trevor Que con los negros Y con estas cosas No se ha ido muy bien Sí, lo sé Entonces bueno Yo le dije que me había quedado tirada ¿Sabes? Que porque tuve un problema Mía con el coche Que no otra vez Tuve que llamar la grúa Que no se me abría Y luego pues le envié Un mensaje Diciendo que habían leído Una noticia de un incendio En la iglesia En la del pastor Sí Sí, sí También recibimos el aviso Claro Y luego aquí pone Que no ves Amanda me puso Que el problema era Que a lo mejor Lo orientaban Como si ellos estuvieran implicados Como si ¿Ellos quiénes? O sea Amanda y Yo que sé Buster Y supongo Trevor No que sé O sea Que los series Están como investigando Amanda y Buster Por si acaso Sí, sí Entonces nada Yo le pregunté Y digo que había pasado Porque habían muerto Niños y mujeres Me dice que ellos No Que no habían sido Que solo Que ellos estaban En el norte Y luego le pregunté Pero ¿Qué le habéis dicho a Trevor? Porque yo no me ciego de él ¿Sabes? O sea Es un poco agresivo Y tiene problemas Con gente al sur Y claro Amanda coge y me dice No lo sé Acabo de conocerlo Y yo en plan Pero si no lo sabes ¿Para qué cojones vas a verlo? Es que es eso Si él acaba de conocer Para que le cuenta cosas Pues no lo sé Luego yo le dije Que estaba preocupada Y me dijo Que tuviera cuidado Y que se iba a dormir Eh Cherry En cuanto sepas Algo más sobre esto Ponte en contacto conmigo Esto es muy importante Tendríamos que Ver qué ha pasado aquí Cualquier cosa Que sepas Cualquier información Me la dices ¿Vale? Vale Sí, sí Sin problema Es que Porque alguien No te lo que Quien es el tal Buster es Es que a mí me suena Pero no me acuerdo Tenemos que ver Qué es el tal Buster Y averiguar Qué relación tiene Y por qué el pastor Ha secuestrado a Buster Y si eso es verdad Ese secuestro O no es verdad Sí, yo es que Yo te digo Es que ¿Serás capaz De sacar toda esa información? Yo lo intentaré Pero a ver Si es que También tengo que dedicar tiempo A estudiar Ya, ya, ya Sí, lo sé Lo sé Dijiste que me ibas a ayudar Y todavía no he visto ayuda Ya tienes razón Es que estoy todo el día trabajando Escucha, escucha Cherry Ven un momento Mira, ya que estamos Te quiero hacer una pregunta Bueno, dos preguntas Dime Dime que no tiene que ver con Sherman No, no, no O sea Es Cosas mías ¿Tú sabes si Trevor Y Tom El del bar Se llevan bien? ¿El qué Tom? El de Yellow El de Yellow Sí Pues la verdad es que no tengo ni idea O sea Hoy estuve con Tom Si estás con ellos Intenta fijarte Si hablan mal El uno del otro O si se llevan bien Porque yo tenía entendido Que se llevaban mal Pero ahora parece ser Que se llevan bien Intenta Lo que sí sé es que a veces Allí van monteros Al Yellow Jack Sí, lo sé Pero Pero claro No sé No sé si se llevan bien Sé que todos los moteros Entonces supongo Que a lo mejor Yo qué sé Por afinidad A lo mejor se llevan bien Pero yo la verdad es que No escuché nada De por un lado Vale Hoy estuve Hoy estuve Ayer de Yellow Jack Hace un ratito Como hace una hora Así Y la verdad es que Se pusieron Tom Con otro chaval Que parece ser Que es bombero Hablando De nada Tonterías Y eso sí Cada diez minutos Tom recibió una llamada Se apartaba Hablaba muy lejos Y volvía Y digo yo Joder Tú que estás más en el norte Y tal Más tiempo que yo Porque yo al final Tengo que trabajar en la ciudad Intenta Ver si Tom y Trevor Se llevan bien O se llevan mal O la relación Que tienen entre ellos dos A ver si coincido Vale Y otra cosa Ya que estamos ¿Tú conoces a Francisca Pacheco? Que creo que te escuché Hablar de ella No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa, Cherry? No, esa mujer no, por favor ¿Qué pasa con ella? Esa mujer no La solución a los anuncios Gente de su abuela Cerveja Todos los problemas del universo Empezaron en su coño Cuéntame sobre ella Tiene pelo rosa Subnormal Gilipollas Zorra Asquerosa Estrafalaria Subnormal No sé ¿Cuántas veces puede repetir que ha de insulto? Ah, me interesa algo más sobre su vida ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Ah, es camionera Yo me la encontré en camiones varias veces Me rompió mi coche una vez No me quiso pagar Todavía lo están buscando para que me pague los 200 dólares Te la arreglo Joder ¿Sabes si está metida en algo raro? Pues no lo sé La verdad O sea, es camionera O sea, no sé si tiene algo raro por el tema de que no... Es que si la veo la pago a hostias Entonces no... No hay mucha relación por ahí Entiendo Bueno, más que nada por lo que te enteres por ahí Y que vayan comentando Lo que sea Que ya me he ido palitas dos veces Siempre que me la coro me acabo pegando Bueno, eso es una defensa propia Pues adelante Pues si sabes algo más sobre estos dos temas Ve apuntándolo todo Y si sacas alguna fotillo disimuladamente De Telfor y Trevor juntos y tal Y me la pasas Estaría de lujo, tía Bueno Pero con cuidado, eh No te metas en follones por esto, eh Con cuidado Yo ya soy un follón andante No, no, sí, ya Y por cierto ¿Estás bien? ¿Te ha pasado algo Con respecto a lo de ayer? Bueno ¿Qué quieres que te diga? No te han dicho nadie nada, ¿verdad? Igualmente Tanto yo como Sherman Estaremos Vigilándote un poco Que no te pase nada A ver ¿Qué dices de lo del hospital? Sí, lo del hospital Sí, bueno Me encontré ayer con Con el tío que tuvisteis Luego con el mecánico ¿Y qué tal? Bueno ¿Tú qué crees? Había gente Bueno, sí Escuchas Si te llegan mensajes Amenazándote o lo que sea Mándame una captura De esos mensajes, ¿vale? Ah, sin problema Pero bueno No creo Porque no tiene nadie Mi número Tiene muy poquita gente No, por favor No, por favor Bueno, pues tú no subas Oye ¿Tú conoces a Nolan? Eh, sí, claro Es que me han dicho Que te lo estabas ligando Y me ha ofrecido Y me ha ofrecido Propar su pene Metal conmigo ¿Qué me lo voy a estar ligando? ¿Qué tal? Me lo he tirado un par de veces Y ya está O sea, todo tuyo Deberías probarlo, ¿eh? Lo del pene Es la polla O sea El pene O sea Que deberías probarlo, ¿eh? Que yo paso de él O sea Esa un polvo esporádico Y poco más Pero que tiene Mira Lo tendrías que ver Tiene en plan Como abajo ¿Sabes? Rollo como un metal Súper guapo Que te da así como Gusti Rinin, ¿sabes? Vamos, que no te lo ha follado ¿Cómo? Que sé saber Cuando una persona me miente Y cuando no Él me ha dicho Que vaya diciendo eso Para ligarte eso Así que No, no Me lo follaron Pero yo que sé El chaval es guapo Y tal, ¿sabes? O sea Una pregunta ¿Por qué te pones tan nerviosa Cuando hablas de sexo? Porque ¿Por qué soy virgen? ¿Cuántos años tienes? 21 Bueno Todo llega en su tiempo, ¿no? Sí, supongo Ya, en contra de Es que Yo siempre he pensado que Un día aparecerá la persona De tu vida Y pues a esa persona Perdona ¿Qué? Cuando nos huele ¿Puedes cambiar el aceite a la moto? Sí, voy Vale Hola Te tengo que enseñar algo No sé si habéis visto esto ¿El qué? Mason En la foto se vería A Mason ¿Qué es? De fondo Al taxista De confort Ese no es Mason Ese soy yo Ah, eres tú Joder Pues sí Y de fondo Al taxista De Fíjate Fíjate muy bien Entre los Entre los barrotes Vale Fíjate muy bien Que vas a ver al viejo Me estás diciendo Me estás diciendo Que el taxi Que vino el otro día A llamarnos De todo Se está tirando a la Esa Y se trae el viejo Ni tuve que ir a por él Que he estado detrás Ahí haciendo volleur Hostia Bueno Yo me voy a trabajar Me necesito Que tu compañero Estén dispuestos Que cojón Mira es Sherman Seguro que quieres Meterte ahí Yo me quedo aquí Escondida Pues te digo Luego Espera Yo estoy flipando Que yo te recomiendo Sabes Que me lo digas O que venga aquí Y le hablemos todos Y que Arregle malentendido Porque como no lo arregle Y me enteré De quien es Hombre Que tal chicos Como estáis Si os veo muy bien De puta madre Nunca está aquí Tom cuando se necesita Para que te ponga Coño Gaby Que tal Se han dado de comer hoy Aunque Creo que igual Deberíamos cambiarte El nombre Gaby Tenemos que ponerte Un segundo nombre Creo yo Un segundo nombre Nombre te vendría De puta madre De estos compuestos Sabes Como en España Yo creo que Debíamos llamarte Gaby Cora Sabes En plan Como majestuoso Doble nombre Con la majestuosidad Que tienes tú Sabes Gaby Cora Si, si, si Encima parece Como un nombre Conjunto Que queda genial Mirad como se pronuncia O sea Juntando y mirad Como se pronuncia Gaby Cora Perfecto Así se va a llamar Ya le diré a Tom Que te debe comer Así puedes seguir Escupiendo veneno Así como enseñando Cacho Sabes En plan Me ha dicho Mi jefe Que vaya así Enseñando Barria Chihuahua con toques Madre de Dios A la A la espera De clientes Se vería Se vería un hombre De rojo Con una Camiseta deportiva roja Al que de todos Herman No de la pelea de ayer Con una camiseta blanca Pantarón crema Y gorra Y al tercer hombre Completamente de negro Con un colgante Al que ayer Chirre le pegó Cuando está en el hospital Que al final Del video Se sube una Sánchez roja A ver si vienen clientes Vamos Los mejores perritos Calientes de la ciudad ¿A qué esperáis? Meganator Silviendo perritos Vamos Dos por uno A los primeros Cinco clientes Dos por uno El ketchup Y la mayonesa Gratis Todo el que quiera Como si se quiere Echar el bote entero Cebolla frita También salchichito Let's go Vamos a llenar Este puto chiringuito Y hacer que el jefe Se haga millonario Vamos Puta Que ofertón ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Muchísimas cosas Pero tengo que hablar contigo Ah, dime Eh, ven Rápido, rápido, rápido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me fío de nadie Antes, mientras me vigilaban Uno Uno de los negros No sé cuál fue Porque no desconozco las voces Desde el otro lado De la camión Le fui a hablar De una poli De pelo blanco ¿A los negros? Sí Y que eras De aquí Del norte Pero que lo han dicho Por la ciudad O sea, por el pueblo Sí, sí Lo han dicho Antes de ese día Cuando estaba vigilándome Creo que no lo he escuchado A nadie más que yo Pero Te lo comento Para que sepas Que saben que eras poli No sé Me estaba vigilando Voy a tener que mirar A ver si trabajo A ver qué hago Para conseguir dinero Por si llena Por mí Tener una pistolita O algo Porque esto Si necesitas pasta Para una pistola Te la dejo No, no, no Da igual Es mucho dinero Aún tengo que estudiar Tengo que llenar tiempo Para demasiado ¿Qué vete? Yo no llevo armas ¿De qué me voy a dar un cuchillo Si estos vienen todos con armas? Te vale para defenderte Cuerpo a cuerpo Y si con que pegues Una hostia con el cuchillo Nos bloqueas Sí, pero si son tres ¿Qué voy a hacer? ¿Sacate un cuchillo? Estoy jodida antes ¿Quieres que te deje el mío? No, no, no No te preocupes ¿Seguro? Por ahora voy a intentar Estar en zonas con gente Que sé que aquí No me puedo hacer nada Que a la que intento Salta Es que yo que sí Deberías llevar algo Por si acaso ¿Sabes? Ya, pero ¿De qué me vale un cuchillo Si son tres? ¿Sabes? Prefiero guardármelo Y que ¿Y una pistola te vale Si son tres? Hombre Vale porque ¿Qué van a hacer? Venir a por mí No puedo de echárseme encima Si saco una pipa Pues disparo directamente ¿Cuánto dinero tienes? No, no quiero dinero Pero ¿Cuánto tienes? Pues dos mil y pico ¿Y cuánto vale una pistola? La de Blaine son veinte mil Ya te lo dije Y no, no me des dinero No, no Que no lo quiero para nada Yo, Cherry Prefiero que te Pero que no me parece bien Bueno, pues ya me lo devolverás Mierda, megan Mierda ¿Qué pasa? Pues que no quería que me dejaras dinero Quiero intentar conseguirlo yo Y ya está Guarda esto, anda Antes de salir de aquí Me debes dieciocho mil pagos Ah, sargento Eh, creo que una por ti ¿Cómo? Eh, unos chicos Pandilleros que andaban por aquí Por la zona del Comprayaya Pues que vengan Les veo un tiro en la cabeza No sé No sé por qué Pero me han dado el chivatazo ahora mismo Eh, la Santana y compañía Eh, en principio sí Santana El chico del gorro negro y camiseta negra Si no me equivoco Y otra persona más El de Blanco Eh, el de Blanco es con el que nos pegamos en el hospital ayer Si no me equivoco Me lo ha dicho Cherry Así que posiblemente quieran venir a por mí por ello Pero no se preocupe Llevo la reglamentaria O sea, se acercan a mí los por un tiro Ya, pero La cosa es que te vayan por sorpresa Algo por el estilo, ¿sabes? Eh, le voy a comprar otra pistola Cherry, sargento Estamos en En la oficina de los Sheriffs Ah, pero hay Sheriffs disponibles Eh, estamos esperando A ver que nos digan Me juraría que no, eh Si no hay Si no hay vendremos después Pero le voy a comprar una pistola Y seremos dos personas armadas Si vienen a por nosotras, pues Mejor que no lo hagan Ok Recuerde que solamente se puede esa pistola en el norte Ah, lo sé Pero yo sé La gente también puede usar la del sur Sí, tú sí Pero ella no Lo sé, ya se lo he dicho Vale Y si me pasa algo, pues Cualquier cosa rara Avísame y acudo en nada Cuide de mi camioneta No 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 va a hacerte falta eso Cuídese Igualmente Ay Estamos jodidas No hay ningún sheriff Eh, no Aparte que me ha dicho Me acaba de llamar el sargento Sherman Que no hay ningún sheriff disponible Y que vienen a por mí Ah, genial Sí, hijo de puta madre Pero bueno Si vienen a por mí Yo voy a por ellos Así que Pero que Sé que habías dicho Que tenía Sherman A por ti No, no, no Que vienen Los negratas esos Así que Ten cuidado, ¿vale? De hecho me voy a comprar Una cartuchera Y la voy a llevar fuera Vente No, no, no No hagas eso Joder que si La tengo que sacar rápido Cherry Me da igual que la vean Si aquí en el norte Es normal que la gente vaya con pistolas Mira, Tessa la lleva fuera Pero escucha, escucha Escucha, escucha Para, para, para A ver Megan, no No puedes Pero que todo el mundo la lleva fuera No pasa nada Que no puedes ¿Por qué? Porque la tuya reglamentaria Se daría en cuenta No es la que nos dan a nosotros Ah, ahí tienes razón ¿No ves que todo el mundo vería Que es una reglamentaria De la poli? Usa la cabecita Anda, que pago La tienes ahí encima Joder, pues es verdad ¿Y si me compro una como la vuestra? Total, la licencia La tengo que tener Por ser poli Que me den una como la vuestra No, no Es diferente Pero, escucha No sé si te la pueden dar Sin ser reglamentaria De ser poli Bueno, lo Por eso es de que Vosotros tenéis que No tenéis que llevar Un control de las velas Y esas cosas Sí, sí Afirmativo Cuidado, cuidado 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 Joder ¿Y qué hacemos ahora? Pues... No tengo ni idea Tío Eh... Guárdate la pasta En cuanto haya Shedives disponibles Te compras una Yo llevo la mía Tú llevas la tuya Si nos pasa algo La sacamos Eh... Te recuerdo que en el sur No la puedes sacar ¿Vale? No se ha permitido Si vas a ir al sur La vas a tomar Es en el sur, sí Tampoco la puedes llevar Encima en el sur Si vas a ir al sur Te la tienes que guardar En casa ¿Se puede dejar en el coche? La puedes dejar en el coche, sí Con la licencia encima, eh Sobre todo Le dices que eres De aquí del condado de Blaine Y que por eso tienes La pistola La dejas en el coche Sí, sí, sí Que la tengo guardada En el maletero Ahí en una funda Y ya está Y sin las balas Y sin nada Descargada y todo Sí, 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 sí Por si acaso Ponte otras cosas Sí, tendría que ir a cambiarme el pelo Cámbiate el pelo Yo también me lo voy a cambiar Dente No sé si teñírmelo, eh Estoy por teñírmelo Yo también ¿Sabes qué? Creo que voy a hacer una... No sé, a ver qué te parece a ti ¿Sabes estos tintes fantasía Que no son tintes Que son como para un día o dos Sí De uno o dos lavados Yo como tengo el pelo tan clarito Enseguida se me quedan Sí, yo podría poner Yo qué sé, negro Un par de días Vamos a ver Los que hay Te espero en el pelo No, no Voy contigo Ah, vale Voy a abrir mi pelo Del principio O esto O me corto el pelo Y lo pongo así No sé si ponerme ¿Qué te parece así? Hostia, te creas genial Sí, sí, sí Yo voy a llevar este ¡Hala! Te queda bien ¿Te vas a cambiar? Sí, tal luego Ahora no quiero acercarme mucho por aquí Yo voy a ir a casa a cambiar No sé Y ya está Y me voy a ir a currar Bueno, Chirri Yo me voy a ir a trabajar ¿Dónde te dejo? No lo sé ¿Te va a dar respuesta? Ah, joder ¿Quieres que te deja aquí Y le pides a la mujer Que te traiga el coche o algo? No, no Déjame Déjame encarcelo Cojo y A ver qué pasa Buenas tardes, señora Cobras multas A las tareas administrativas ¿Qué cojón? ¿Chirri? ¿Qué? Dios, perdón Si la secretaria me dice algo Ah, vale, vale Es que por si llega por la puerta Yo que sé Espera, espera ¿Qué quieres? Vamos a hablar así Por si acaso, ¿sabes? Ah, eh Eh ¿Qué haces aquí? O sea, preguntando por la ESF Claro Es que como arriba no hay nadie Y evito tal Y nada Mason fui allí Y ya la lío Y lo primero que hizo fue llamarme Cher Ah, joder Así que yo por si acaso Como había dos personas Yo cogí el coche Y me fui Y le dió a SMS Y le dije Adiós Y a correr Ah, bueno Pues tranquila Yo voy a estar aquí Haciendo tareas administrativas Eh, sí Eh, ya Vale, espérate Iba a decir algo Pero mejor no, no, no Déjalo Que no podría pagarte Ah Que ibas a pagar mentas Eh, no Es que tengo una multa pendiente Deja Nada pagaré mañana A veces eres más rara Que un perro verde Cher ¿Te das cuenta de que Tu compañera nos debe de estar Mirando un poco raro Contando que estamos Eh, mi compañero ha visto de todo No te preocupes Ay A mí me voy a ver En corto un poco más ¿Quién es? Eh, dame, dame un segundo Aquí Oconor para mando Me copia Eh, si le parece bien Me quedaré en comisaria Haciendo tareas administrativas Tengo una idea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si te deja Darme clases Ya que no pasa nada Yo un poco ahí Presto atención Eh, ¿quieres que te dé clases? Joder, a ver ¿Cómo hacen las tareas y tal? ¿Cómo voy a ir aprendiendo? Eh, es que no estoy autorizada Para eso, Cher ¿Me dan? Sargento Eh, tengo Tengo un problema en la radio Bastante Grande Así que si le parece bien Me puedo quedar haciendo tareas administrativas Vale, adelante Así que cualquier cosa Que necesiten Pues estaré aquí Hasta solucionar el problema de la radio Ah, ok Si no Bueno, no sé si Lo estás mirando o algo al final Eh, sí Pero, bueno Estoy en ello ¿Es que es verdad? Que sí Que estoy en ello Intentando arreglar la radio Ah, vale, vale Pues lo que sea Avísame si no Ah, vale Gracias Ah, tengo un buen día Ah, igualmente A ver Señorita ¿Qué duda tenía? Yo, yo Quiero saber Cuanto le debo al estado Ah, pues a mentir Eh, buena esta noche Ah, ahí tiene Buenas A ver Déjame comprobar Bueno, mira Tengo tareas administrativas Sí, sí, sí Buenas noches Eh A ver si termina ya La mujer esta Que es más pesada que Pero espera Un segundo Vale Bueno, tendrás problemas Hola caballero Hola caballero Dígame Eh, hola buena Yo vengo por dos cosas Dígame Una es para que me arreglen la pensión Que estoy ya condenado a morir de hambre Pero que eso aquí no se hace en la policía Caballero Eso tiene que ir usted al ayuntamiento Y ya la verdad es lo que tengan que arreglar Pero que del ayuntamiento me dicen que necesito una acto social Me cago en Dios Que sí, coño, que me lo dijeron a mí Dime Está realizando tres administrativas porque no podía entrar a la radio ¿Y qué necesita? ¿De acuerdo? Una asistenta Digo Se está intentando configurarla Pero no es lo lenta Una asistenta Social Sí Están comprobándola mientras Para que determine mi situación Así que mientras estamos No 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 Para que le hagan un certificado médico Pero que no quiero mi situación de salud Y mi situación de vida, de bienestar Ay, que me estoy poniendo nervioso Pero vamos a ver, caballero Su situación de bienestar Se lo tendrán que dar en un hospital Aquí le podemos dar la situación de su identificación Sus propiedades Sus deudas Todo eso Pero la vida aquí Los policías Pues que sabemos nosotros de cuidados intensivos Se lo tendrá que mirar usted en un hospital Ustedes quieren venir a recogerme Cuando ya tenga las moscas en la boca Y eso no se los voy a permitir Porque ya he venido cuatro veces Aquí me han dicho Que va a venir la asistenta social Y mira Me muero de viejo aquí Y no viene nadie Pero Ya lo tratamos en el ayuntamiento Y se envió un certificado Para que determinase mi situación Tú te piensas que Yo vengo aquí a hablar bobería Yo ya tengo todo más que firmado No, no En ningún momento yo pensaba Que venía usted a hablar bobería Pero ¿Se acuerda usted con la persona con la que habló? Igual esa persona le puede ayudar Porque El sargento No sé qué chancla era Que me dijo que sí Que me metió en el despacho ese De ahí Y me dijo Tú no te preocupes Que dentro de dos días Tienes aquí Y la asistenta social Y yo le dije Bueno Si tú me lo prometes Caballero Pues espere un momento Y yo lo consulto con los sargentos Que hay Ahora mismo Trabajando A ver si alguien sabe algo ¿Cómo se llama usted? Yo soy José del Pino Mire aquí Si quiere me denéis Aquí tengo todo No, no se preocupe Le preguntaré al sargento Y a ver si sabe algo Y la otra cosa que era Que quería la otra cosa Ay, lo otro Bueno Lo otro era pagar una multita Que dije Ah, pues sí Pues déjame el DNI Entonces si viene a pagar la multa Ah, sí Va a pagar Mira qué rápido coño Es lo que yo te digo Son unos ladrones O no Me cago en Caballero Por favor No nos falte el respeto Yo intento ayudarle Dentro de lo que puedo No, no Yo no Le falto el respeto Yo solo digo que Son unos ladrones Déjame el DNI Caballero Si es tan amable Sí, sí Si yo se lo dejo Si me lo pide Yo se lo doy O sea, creo que haga el mes Eh, no Es que no tengo tino Que me tiemblan las manos Por eso No me dejan seguir Trabajando Ay Pues eso Es que lo tiene que determinar Un doctor No la policía Caballero Es que a mí Me están llegando Cartas del banco Que me quieren quitar A la casa El coche La perra Todo Hasta la cabra Es un momento Tiene usted 900 dólares En multas Que atenuado Se le quedaría 450 ¿Quiere pagarlo ahora? Pero Pero ¿Cómo? Pues como Corriendo con el coche Caballero Pero Me cago en 10 La próxima vez Pongo un pañuelo A la matrícula Me cago en 10 Venga ¿Esta está prohibido? Caballero Bueno Bueno Está prohibido Pero Si no me ven Madre mía Caballero Que no puede entrar aquí Caballero Vamos a ver Señor Se ha gustado esta zona Poder si puedo Porque estoy aquí Otra cosa es que no deba Caballero Sálgase Pero si yo Para que me escuchen Que están gritando Algo que tengas que contarme Caledonia Que están gritando Que no me escucha Algo que tengas que contarle Si algo que tengas que contarme Caledonia Caballero Le devuelvo el DNI Tenga Listo caballero Perdón Perdón Es que estaba leyendo aquí Lo del BOE Así un poquito concentrada Ay Si te pasa algo Llámame ¿Vale? Si Necesito saber Todo lo que necesito saber Para que el tiempo Me dé un 10 Y luego ya estudiaré Te pregunto si hay Series Para que puedas Ir a pillarte eso Vale vale Muchas gracias Ana cuídate Cualquier cosa me llamas Estaré pendiente al teléfono Vale vale Yo seguiré por aquí Mientras leyendo el BOE Vale ¿Qué te pasa? Ah Un día de mierda ¿Todo bien? No, no La verdad es que no Pero bueno Me lo vas a solucionar tú Porque te voy a pedir 15 whiskeys Lo que tú quieras Pero whisky no te vendo Ron con cola Algo que lleva alcohol Porros No sé Cualquier cosa me sirve Espérate que lo busco Seguramente tengo Un almacén Estoy hasta la polla ya Vamos a empezar a Adaptarnos a esta ciudad De mierda Tengo una cosa mejor ¿Qué tienes? Esto va de parte De la casa ¿Vale? Si en días tristes El chocolate Es lo mejor Ah Pero no va con segundas Solo Chocolate Muchas gracias Nada Y ahora pues Si quieres hablar En vez de emborracharte Yo creo que será lo mejor Ah Joder No sé qué decir No me esperaba esto Espérate ¿Oh? Un par Un par de cervezas ¿Sí? Ah Vale Sí Pues va a ser verdad Que los barmans Y los tenderos Sois los mejores psicólogos Claro que sí Estamos ya capacitados Para esto Ya veo ya Corre mi cuenta Me voy a cambiar Oh Como me pille mi jefe Bebiendo La lío ¿Quieres subir arriba? Ah Sí Más cómodos Oye que igual Tienes que trabajar Y hacer cosas Y yo estoy aquí Interrumpiéndote Mira vamos a ponernos así Mirando para el balcón ¿Sabes? Porque es que igual Me entran ganas de tirarme Y ya que estoy aquí Pues me tiro de golpe Y no tengo que Venir andando ¿Sabes? Es que si nos ponemos aquí Me tiro ya directamente Es que no quiero que te tires Ya pero yo sí Bueno Vamos a hablar Tome Trátame de tú Que tengo 20 años Ay Pues toma Es que se asota Todo el mundo Como tengo el pelo Rubio platino En realidad Bueno casi blanco Todo el mundo me dice Que soy una puta vieja Y tengo 21 años Tengo cara de vieja Mírame a la cara Eh Pues te veo morena Claro coño Porque me he teñido Pero mi pelo natural Es rubio platino Así Blanco casi Tienes unos ojazos Que no son los ojos Lo que tienes que mirar Es la cara En general En plan La cara Sí O sea Si tú piensas Que tengo cara De señora Mayor Sin arrugas Sin arrugas Como yo Claro Chicos jóvenes Eso es ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? ¿De años? ¿Quieres decir? ¿De qué si no? No sé ¿Qué iba a ser? Es que ha sonado un poco raro ¿Sabes? Y no quiero que suene ¿Por qué? Bueno 19 No Tengo 28 ¿Cómo 28? Eh Sí Eres un poco bajito ¿No? Eh Tú dices que tienes tacones Sí Soy yo que llevo tacones Eso Eso Vale Bueno Vale Nos has convencido Nos sentamos ahí ¿Sí? Sí Y gracias Por la birra A ver ¿Por dónde empiezo? Bueno Si quieres Es que hablar algo conocido Así ¿Cómo te llamas? Yo soy Marcos Marcos Encantada Me llamo Megan Ok Megan Mira En el curro he tenido un puto día de mierda Tanto ha sido de mierda Que no he podido ni currar O sea Y casi me echan por ello Mi jefe me ha mirado con mala cara Por estar trabajando Porque a él le parecía que no estaba trabajando Pero sí Lo estaba haciendo Lo que pasa que un par de gilipollas Me han venido a tocar las narices Y he tenido que calentarles Bueno No les he calentado Casi lo hago Pero bueno En fin Que mi jefe me ha mirado mal por ello Luego mi otro jefe Ha tenido que venir a decirle Que no podía trabajar Por unos problemas de mente que tenía Pero a mi jefe primero Le ha importado tres cominos Y me han echado una bronca De tres pares de cojones Así que al final Me he tenido que ir de trabajar Sin que me despidan Claro Me he ido yo por mi propio pie Para que no me echen Después han venido dos gilipollas A tocarme las narices Y a llamarme vieja Porque sí Tengo el pelo como blanquecino Pero es que es así de nacimiento Tendrías que ver a mi madre Medio albina Con el pelo rubio platino Parecía Melanie Grifin En sus tiempos mozos Así que he decidido Teñírmelo de marrón Para que dejen de insultarme Aunque tú dices Que parezco joven Pero mentira Porque hasta mis compañeros De trabajo Me dicen que me ponga gafas Porque es que yo creo Que realmente No les gusta mi cara Pues si no les gusta Que se joda ¿Sabes? Yo le pregunto por la cara De ellos No No le pregunto Entonces ¿Por qué me dan su opinión Si no se la he pedido? Y la cuestión es que He ido a buscar a mis amigas Al norte Pero tienen un montón de problemas Y no está ninguna de ellas Y de hecho Una de ellas Ha quedado con un tío Que tiene una polla de hierro Que esto no viene al caso ¿Vale? Pero es que el tío De la polla de hierro Dice que Va diciendo por ahí Que se ha acostado conmigo Cuando es mentira Yo no me he acostado con nadie Simplemente lo dice Para que las demás chicas Pues le vayan detrás Y se lo quieran tirar Y mi amiga Pues no se lo quiere tirar Porque creo que es medio lesbiana Porque me tira fichas ¿Sabes? Y estoy hasta las narices De que me tiren fichas Porque yo no estoy interesada En esos temas Solo quiero trabajar Y la otra amiga que tengo Está metida en problemas Con los negros de aquí De los barrios bajos ¿Sabes? ¿Dónde están los barrios bajos? ¿Marcos te llamabas? ¿Julio? Sí Bueno, da igual Los barrios bajos Pues se ha metido mi amiga En un montón de follones Y ahora la están buscando Y le quieren pegar Y es que no solo eso Como yo voy con ella Ahora me quieren pegar a mí también Y me he comprado un cuchillo ¿Sabes? Julio Pues sí Marcos Perdona Marcos Es indiferente para la historia La cuestión es que Me he guardado el cuchillo Pero no lo puedo llevar Porque mi jefe me ha dicho ¿Dónde coño vas con eso? Pues a ti que te parece jefe Lo llevo por si acaso Vienen conmigo ¿Sabes? Pues para liquidaros a todos Es que el otro día Me metí en una pelea En el hospital Lancé a cuatro al suelo Y sin cuchillo Y uno de ellos iba con cuchillo ¿Sabes? Luego vino la puta policía Y no hice absolutamente nada Simplemente les puse Una multita de mierda Y me tuve que comer Todo el marrón de la pelea Y ya está ¿Esto vino? Sí ¿Me puedo tirar ahora por ahí? Eh Bueno Vamos a ver la cerveza primero Eh Sí Espero que este lleve alcohol Porque necesito y mucho ¿Tienes porros Marcos? Eh No Joder Tengo chuches Ah ¿Chuches? No Me sube el azúcar Y engordo ¿Qué vas? Estás genial Ah Gracias Toma pie Un par de ellas Ah Joder Gracias Ah Perdona Igual te he contado cosas Que no te interesaban Eh No 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 pasa nada Tardes agua Es lo que importa Sí La verdad es que me encuentro Bastante mejor Gracias Nada Para ayudar Bueno Un placer Marcos ¿Llevas mucho tiempo aquí trabajando? Bueno Llevo Cuatro días Y que te parece el Badulaque Prepararé unos cocidos ¿Estás estudiando el máster? Sí En mis retos libres voy a ir a la biblioteca Me paso cuatro o cinco horas estudiando Joder Qué Chico tan completo Eh Bueno Tengo una furgoneta que me lleva ¿Y tú de qué trabajas? Trabajo en una tienda de perritos calientes O sea Te has ido para no hacer perritos calientes Básicamente ¿Tenías gente? Sí Mucha Pero mi jefe es un capullo Eh Bueno Sí, sí Es bueno que lo digas ahora Y no delante de él Sí, por eso Porque tú no se lo vas a decir ¿Verdad, Julio? Digo, Marcos No conozco a tu jefe Pero me llamo Marcos Exacto Sí, ya no sé Que te llamas Marcos ¿No, Lidia? Sí, puedes llamarme Lidia Llámame como quieras No, sé que te llamas Megan Tranquila Te voy a dejar Porque es que me está llamando mi jefe Bueno Gracias por este ratito Uy, me he subido encima de la mesa Pero no es algo que haga habitualmente ¿Vale? No te preocupes, Julio O sea, Marcos Soy muy mala con los nombres ¿Vale? Ese Julio ¿Ese Julio quién es? No es nada Nadie O sea, es que me gusta el verano ¿Y qué pasa? Ah, vale Julio Exacto Era una brunilla Qué día de mierda Mira, ¿te gusta hacer parkour, Marcos? Tranquila, tranquila, tranquila ¿Cuánto me das si me tiro por el balcón? ¿Cuántos metros hay? Pues... Seis... Ocho metros Ocho Joder, igual me hago daño, eh Mira, voy a por aquí, por aquí, por aquí El toldo este La pérgola es muy resistente Es que necesito desestresarme Joder, muchas gracias, Marcos Joder, es verdad Marcos Tranquila, tranquila Se me ha matado Mira Puedes pisar a mis por bonita ¡Ay, Marcos! Toma ya ¡Ay! ¿Uy, está bien? ¿Qué te parece? Pues no, me he caído del techo Ven, te ayudo Arriba ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi pierna! ¿Quieres que te acerque al hospital? No, no, no te preocupes Creo que me he roto las gafas Joder Pues, pero... Te duele la pierna Ya, pero es que me he estampado de cara Me he intentado parar No sé si lo has visto Intenta poner las manos ahí Para parar la caída Con la cara Se me han roto las gafas Era como una voltereta así ¿Sabes? Y luego me he hecho daño en el tacón Es que no estoy acostumbrada A llevar botas con tacón No sé por qué las llevo ¿Vale? ¿Pero puedes andar? Sí, sí, voy a andar No te preocupes Bueno, un placer Lo mismo digo Muchas gracias por la cerveza Nada Cualquier cosa Estoy por aquí Gracias Y si no en la biblioteca Lo tendré en cuenta Hasta luego Si alguna vez ves a una loca Saltando del tejado Soy yo Hasta luego Hasta luego Cuídate, Marcos Igual Me da por qué Donde funciona El puto motor Me cago en el puto coche Los cojones Coño Me cago en el puto coche Los cojones Hola Hola señorita Necesito ayuda Bueno ¿Usted sabe algo de mecánica? Sí, sí Yo soy un experto en mecánica Déjame, hombre Pues mira A ver Porque se me ha parado el coche Yo creo que Son líquidos de frenos Estos No sé Es que no entiendo Una puta mierda de mecánica Y no me arranca Y no me arranca el coche Ajá Sí Madre mía La que tiene aquí montada Esto tiene muchas cosas mecánicas Demasiadas ¿Usted cree que deberíamos llamar al mecánico? Y si no Con una patada Esto se arregla Se lo digo yo Yo creo que este Mejor me llama a mí Que soy taxista Y encima soy muy guapo Así que mira Ya tenemos una cosa en común Gracias Supongo Aunque yo no soy taxista Mira Eso va a ser Que voy a tocar aquí Una cosilla A ver si Espera un momento Que esto lo arreglo yo Vamos Oiga, pero Como que me llamo Tiffany Que arreglo yo esto Ah, tenemos Tiffany Un bonito nombre Ah, sí, arreglativo Gracias, caballero Esto yo creo Le damos aquí un poquito más Oiga Oiga Lo que tú Lo que tú Dejabas esto Aparcado ahí por ahí Y no me tocaría más Aparte ¿Qué? ¿Cómo va eso? Eh, no sé Ya estamos mirando al suelo Ah A ver Si no sé de motores ¿Qué quieres que haga, señorita? Pues si no sabe de motores ¿Para qué ha venido usted? ¿Que no se suba en mi coche? ¿Quiere bajar? Para tirarle ficha, venido Quítese que esto se lo arreglo yo Para tirarle ficha, cabrón Manos arriba Manos arriba Manos arriba Si me puede llamar cuando tú quieras De acuerdo ¿Qué cojones? Eh, tranquilo, tranquilo Divorcio Ya hablamos pues Dime ¿Qué ha pasado? Pero madre mía, de verdad ¿Pero qué cojones? ¿No es ese, maestro? No, 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 que no tengo armas, hermano Todo tuyo Adiós, divorcio ¿Qué cojones haces aquí? Sí, por favor, venga al garaje central Dios ¿Qué haces? Yo estaba por aquí Están haciendo cositas raras Pónganse contra el coche, caballero Pero que ha sido un Que se pongan contra el coche, caballero Que me ha intentado atacar ¿Y le ha apuñalado? No, le he pegado solo ¿Seguro? ¿Cómo se ha apuñalado el coche? Y aunque le fuera apuchillado De fíjese preso, ¿no? Mira, se me ha roto el motor He intentado arreglarlo Soldándolo Pero creo que Lo he roto todavía más Eh, no me funciona La cerradura del coche Pues esto va a ser un problema Muy emproblemado, ¿sabes? Pero muy emproblemado, eh Y es que encima Ahora, mire, le sale humo Porque me he puesto a toquetearle Y como no tengo ni puñetera idea Pues no sé lo que he hecho ¿Se ha ido usted lejos del vehículo? Va la buena, primo Comanda, adiós Sí, sí, sí Lo he hecho aquí todo Y nada, no funciona Vamos a ver ¡Ay, mi coche! Pero no lo haga eso Ah, tendré que ver A ver si puedo abrirlo Ay, Dios mío Eso es tú un salvador Eso es tú un dios Del olimpo griego Ha venido usted del cielo A salvar mis problemas Bueno, tanto que puede El cielo, ¿no? De la fragoneta esa Bueno, llámale como quiera Yo se le llama fragoneta Yo le llamo cielo, ¿sabes? Aquí cada uno Eh, ¿sería tan amable De subirme el cabos? Sí, claro Yo le subo lo que quiera O sea, del coche Quiero decir Me cago en mí Sí, sí, sí Tranquilo Cuidado con la cabeza Aléjese Tranquila Estoy gustido en mil batallas A la de tres lo voy a subir Cuidado que no le den la cara Uno Alejado Dos Tres Muchas gracias, señorita Pues qué cosa ya sabe Dame usted a los mecánicos Sí Volveré, volveré a llamarle No se preocupe Ya se ha dado cuenta Que no hay cerradura Que pueda con el gitano Ya me he dado cuenta Ya A ver si me estaban siguiendo Hombre Premio Me estabas siguiendo Pequeño hijo de puta ¿A qué? ¿Vas a buscar mi coche Por el otro lado? Nolan ¿Qué pasa, Megan? ¿Qué pasa? Nada, que estoy bajando al sur Porque me quiero comprar una camioneta Para impresionar a A Tessa Eh, te tengo que dejar Luego te llamo Bueno, venga Chao ¿Estás bien? Eh, no Me estoy escondiendo Me quieren pegar ¿Quién te va a pegar? ¿Dónde estás? No sé Eh, no te preocupes Se llama la policía Luego te llamo ¿Seguro? Sí, es que me he metido Muchos follones Desde que no estás Luego te llamo ¿Dónde estás? Eh, joder, mierda Arranque, arranque, arranque ¿Qué coño está pasando? Oh, eso me pregunto yo Pues tú dirás Ay, me llevo corriendo media hora ¿Te acuerdas de la pelea que tuvimos ayer en el hospital con Cherry? Sí Pues me está buscando el pavo ese ¿Santana? No, el calvo, el que tenía el cuchillo Lo que pasa es que estaba con Santana Así que me imagino que serán amigos Estaban ahí en el parking central Es que no los he escuchado muy bien Pero estaban diciendo Ay, vamos a hacerle no sé qué a Megan Creo que esos son los que estaban en el compralle Pues de repente Eh, hay una moto Sánchez Creo, verde Con un pavo que me está siguiendo He intentado darle esquinazo Le da esquinazo un par de veces Pero lleva dando vueltas toda la tarde Que me está buscando ¿Cuántos son? Tres Uno Santana, ¿no? Afirmo Otro con un gorro Eh, Santana Eh, Heredia Que es el chico rubio Vale, uno rubio Sí Sí Que es medio gitanillo Y luego un chaval afroamericano Calvo ¿Afroamericano? Eh, creo que sí Es que no lo he visto bien Vale O latinoamericano No sé, es que no lo he visto bien Ah Que llevo esta, jefe No se preocupe Ya, ya lo sé Que yo me estoy diciendo sola O sea Que le he llamado para que lo sepa Pero que no se preocupe Ya Solo me ha llamado para que lo sepa Eh, por si me ha pasado algo Que sepa quiénes son Vale Pues no sé Le llevo a algún sitio o algo Ah, ¿está usted enfadado? No Vale Pues nada, listo Vámonos Ah, usted dirá Donde la dejo O lo que sea En garaje central Ajá ¿Segura? Sí, sí Pues nada La dejo aquí Le voy a guardar esto Ah, ¿el qué? Ah, ¿para qué me das esto? Afirmo Guárdamela Eh Megan Megan ¿A qué viene esto? Se lo he explicado ya Hay tres tíos buscándome No quiero perder otra reglamentaria No quiero que me echen la bronca Gracias por traerme Ah, Megan Es que a mí que pierdas una reglamentaria Me la suda Valoro más tu vida antes que una puta pistola Ya, pero a mí no No quiero que me echen Vale Tengo esto Para cualquier cosa Que vaya bien el servicio, jefe Igualmente